Tengo hierba, quiero venderle hierba a usted Permítame su maletín que va a hierba No, no señorita Permítalo por favor No, no, no Yo le vendo señorita, mire ve Ahí estoy que le muestro yo los moños para desgranar No, no señorita, no, no No, simplemente estoy pidiendo que me muestre tu maletín No, no señorita ¿Muestras de tu maletín? No, no ¿Por qué no? No, no ¿Muestras de tu maletín nada? No señorita por favor Que me muestras tu maletín No, no ¿Por qué? No Muestras de tu maletín porque no te estoy tratando bien Si no, tú no quieres que haga uso de mi fuerza Simplemente déme tu maletín Ya, revíselo, revíselo, revíselo Y ahora permíteme tu DNI Ya ahorita se va a tener que lo tengo en el carro ¿Por qué está en tu carro? Tú tienes que andar con tu DNI No, sí, pero está aquí en la esquina Ahí está Que te quieras ahí poniendo a disposición La otra colega ¿Qué pasa, señorita? Lo que pasa es que estamos Bájenle un poquito de volumen para explicarle Mire, lo que pasa es que estamos grabando Un video, aquí tengo un micrófono Ahí está la camarita Mire, señorita, ahí está atrás Quiero felicitarla por su gran labor De verdad, muchísimas gracias Muchas felicidades No sé, vamos a estar Ya te iba a reducir tu altera En serio SRT SRT VS foot Gracias por ver el video.